Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo al canal, yo soy Laura y el día de hoy vamos a jugar un OBI en Roblox. Bueno, como ven estoy en el OBI de Thanos, que ya lo hemos jugado varias veces y por suerte lo pude continuar. Ahora estoy en el nivel 93, que fue el último que jugué y estaba en este lugar que era imposible poder pasarlo cuando lo estábamos jugando en vivo. Pero ahora que estoy sola lo voy a seguir intentando, ya me morí una vez por supuesto, lo tengo que pasar porque no puede ser. Lo que está bueno de este OBI es que se guarda, queda el juego grabado porque son más de 100 niveles, no sabemos cuántos son todavía. Y en este momento estoy en el 93, como les decía, y no pude avanzar más, me tranqué muchísimo, creo que estuve como 10 minutos o más en vivo tratando de avanzar y superar este nivel. Sé que hay varios de ustedes, varios suscriptores que estaban jugando en vivo conmigo, que lograron pasarlo. ¡Ay no! ¡Ay no! ¡No, no, no, no! Estuve a punto, no lo puedo creer. Pero qué mala suerte. Bueno, cuando estábamos jugando en vivo, muchos de ustedes lo pasaron y me estaban esperando desde el otro lado, pero yo no lo logré. Así que dije, esto no me va a ganar, lo tengo que superar, por favor. Y además, otro problema es que cuando jugamos en vivo, somos muchos. Bueno, este OBI pueden entrar creo que 12 personas nomás. Pero igual, estábamos un poco apretados. ¡No, volví a morir! Entonces, como que no podía avanzar. Siempre, ya de por sí, yo no puedo avanzar mucho, porque me moría sola, como ahora. Pero, estando ustedes en vivo, también me trancaban un poco, porque ustedes también querían avanzar. Unos van saltando, otros que vuelven hacia atrás para esperarme. Otros que se ponen en el camino solo para bromear. Entonces, me iba muy mal. Y terminé cambiando de juego, si recuerdan. ¿Ven? No puedo, no puedo ir para el costado. Creo que son mis manos que tocan los bordes, o no sé. A ver. Bien, ahí pude. Voy a avanzar despacito. ¡Ay, ay! ¡Ay, Laura! Bien, bien. ¡No lo puedo creer! ¡Nivel 94! ¿Este es el 94? Sí. Tanto que me costó en vivo. No, no saben. Bueno, sí, saben los que estaban en vivo jugando conmigo. ¿Saben cuánto me demoré en pasar este nivel? Fue eterno. Bueno, que no lo pasé, en realidad. Lo estoy pasando ahora. Bueno, estoy en el nivel 94. Voy a seguir un poquito más, ya que estoy por acá. A ver si avanzamos un poquito. Pensé que me iba a demorar horas. Entonces dije, bueno, para el próximo directo quiero ya haber avanzado este nivel. Para seguir jugándolo con ustedes. Pero bueno, pude. Pude sola. Bueno, como les decía, estaba más tranquila. No tenía la presión de estar en vivo con ustedes tratando de avanzar y no poder. Bueno, vamos a ver si lo podemos completar. Espero que voy a sacar el cartelito este, así se ve mejor. Ahí está. Bueno, bien. Estamos ahora, llegamos al nivel 97. Ay, yo pasé así como de largo y en realidad esto está hueco. Ahí va. Bien. Son cortitos los niveles, pero en alguno que otro me he trancado. Como el que les contaba recién. Por eso quería avanzar un poco yo sola. Sin estar en vivo. Además que ya lo jugamos dos veces en vivo. Cuando empezamos. Y después la continuación. Que me tranqué en ese, que no podía avanzar. Bien, llegamos al nivel 100. Miren la barrita de acá arriba. Esta barrita verde dice que estamos, esto debe ser la mitad. Seguro que esto es la mitad de todo el nivel que tenemos que alcanzar este regalito. Que ustedes no lo ven porque está atrás de mi video. Pero hay como un regalito y la barra esta gris continúa. Tenemos que completarla, llenarla de color verde. Ese es el avance que tenemos en el juego. Así que yo creo que deben ser 200 niveles. A ver, voy a ver los demás. Sí, miren. Hay alguien que está en el nivel 154. Así que más de 150 son. Vamos a jugar un ratito. Así después lo subo. Y ven que pude avanzar. No me esperaba... Ay, no. Ya me caí. Bueno, no me esperaba hacerlo tan rápido. La verdad. Me sorprendí de mí misma. Poder avanzar ese nivel que tanto me tuvo trancada en vivo. Y acá no fue tanto. ¿Qué demoramos? ¿Dos minutos? Menos. Yo dije, bueno, este video se va a hacer muy largo. Me voy a pasar solo un video jugando un nivel de lobby. Pero no. Resultó mucho más fácil que hacerlo en vivo. Bueno, además que en vivo como que me desconcentro un poco entre que les hablo. Como ahora, en realidad. Ay, no. Es... Ah, tenemos que ir por estos. Yo iba por el verde. Bueno, vamos por los naranjas saltando. Entonces, en vivo también estoy leyendo el chat de acá. El chat de YouTube. A ver qué me van comentando. Bueno, están a la vez acá avanzando conmigo. Entonces somos más. Bueno. Ay, no. Me caí. Estoy en el nivel 107 ahora. Bueno, no sea complicado. Es solo de ir saltando. Bien. Bien, bien. Bien. 108. Ay, casi me caigo. ¿Por qué salto tan en el borde? Ay, no, no. Me caí de nuevo. Yo sabía que me iba a caer. A ver. Espero no volver a trancarme tanto tiempo en un mismo nivel como me pasó antes. Bien. Claro. Así sola es como que más sencillo. Bueno, pero en realidad la verdad me gusta muchísimo más. Me entretiene. Me divierto más jugándolo en vivo con ustedes. Y bueno. Ay, miren. Le invoqué. El rojo. A ver, vamos por el verde. No. No era el verde. Yo tengo poca memoria. A ver. Rojo, amarillo. No, tampoco. Rojo, azul. Entonces, a ver. No, es rojo, rojo. Qué raro. Dos rojos seguidos. Sí. Vamos a probar rojo, amarillo. No. Bueno. Dos rojos. Y vamos por el azul. Sí, azul. Y el último me la juego por el amarillo. No. Rojo. 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 Azul. Verde. Bien. Llegamos al nivel 111. Bueno, en estos también. Suelo morir rápido. Porque me tocan. Me tocan. Y bueno. Muero. Bien. Nivel 112. Ahora el 113. Ay, ¿por dónde voy? Bueno, lo invoqué. Verde. Vamos de nuevo. Verde. Ay, no. Verde, verde tampoco. Verde. ¿Amarillo? No. Es verde rojo. Ahí voy. Verde. Rojo. ¿Amarillo? No. No es amarillo. Verde. Rojo. ¿Azul? Sí. Y ahora amarillo. No. Otra vez. Verde. Vamos al rojo. Al azul. Y volvemos al verde. No, tampoco. Ay, bueno. Ya quedan menos opciones, por lo menos. Verde. ¿Rojo era? Sí. Rojo. Azul. ¿Otro azul? Sí, otro azul. Bueno, bien. Nivel 114. A ver cuánto falta. Deberíamos estar como en la mitad. Bueno, sí. Hacia allá parece que hay más, pero bueno, sí, estamos pasados un poquito de la mitad. Bien. Seguimos. Un poquito más, por lo menos, para avanzar, ya que ahora voy bastante bien. Y que no me resulta tan difícil como en vivo. Bien. Nivel 115. En estos muero también. Siempre rozo algo que me hace morir. Bueno, ¿ven? Acá no morí. ¿Por qué en vivo muero y acá no? Supero niveles sin morir y en vivo no. Es muy raro. A ver, por acá. Estas paredes. Bien, llegamos. 117. Ah, este es el que avanza solo. Ay, no, no. Este no me gusta. En este muero. No, no. Bien. Bien. Sí, llegamos. Estamos en el 118. Ay, me morí. Me tocó este rojo. No sabía que estaba ahí tan enseguida. 119. A ver, ¿hasta dónde llego? ¿Llegaré al 150? ¿Así como rapidito en 10 minutos de video? No creo. Bueno, sigo un poquitito más. Y así después lo puedo seguir jugando con ustedes en vivo. Bueno, aunque siempre entran distintos. Ay, no, no quiero nada. Ahí. Siempre entran distintas personas cuando los juego en vivo. Entonces algunos tienen que empezar de cero. Del primer nivel. Hay otros que sí, que ya han jugado conmigo. Entonces estaban en el mismo nivel que yo. Pero bueno, ahora me estoy adelantando yo sola. Un poquito. Era todo para ver si podía... No, me morí. Si podía superarme. Para no tardar horas en vivo de superar el primero que hice acá. Y bueno, resultó mucho más fácil de lo que esperaba. Bien. Nivel 122. Ay, no. Miren, este camino es larguísimo. Estos son los que me trancan. A no ser que tenga mucha paciencia como ahora. ¡Ay, casi! Bueno, igual me esperaba morir muchísimo más rápido. Me está yendo muy bien. Me parece que voy a empezar a jugar los Obi yo sola. Aunque bueno, ya les decía. Me divierte más con ustedes en vivo. Pero bueno, me va mucho mejor así. ¿Y acá cuál era el obstáculo? Teníamos que ir bien por el medio, capaz. Bueno. No, no. Ahí. Ahora sí. Bien. Vamos por el caminito. Bueno, estaba bastante sola. ¿Vieron? Pero allá hay alguien que está jugando también este Obi. Está avanzando como yo. Así que no creo que se interponga en mi camino. Voy a poder seguir avanzando bien. Esto es fácil. Solo que hay que seguir la línea. ¡Uy! Se cayó. Bien. Sigo. Sigo. Ya estamos como en la mitad de este nivel. Concentración para ir bien derechitos. Bien. Bueno, esto cuando estamos en vivo también es súper difícil. ¿No saben lo difícil que se hace? Cuando estamos todos tratando de avanzar por estas líneas finitas. Y nos chocamos y nos tiramos. Somos unos brutos. Bueno. 125. Nivel 125. Ahora estamos en el 126. No lo puedo creer. Esto es mágico. No podía creer. Que me fuera tan fácil. Sin estar en vivo. Bueno. Sigo. 127. A ver si llegamos al 130. Con eso me conformo. Oh. El próximo que se me tranque muchísimo. Bueno. Y que se me tranque mucho. En realidad debería jugarlo por fuera. Como ahora. Para no estar trancada en vivo. ¿No? Bueno. Estos son bastante sencillos. 129. Bien. Bien. Ay no. Morí. Pero. Por apurada me morí. Bien. Bien. 130. Llegamos al nivel 130. Ah. Y voy a pasar este. Este voy a intentar pasarlo. Porque estos siempre me trancan un poco. Los que tienen estos bloquecitos. Que si los tocas. Te mata. Muchas veces me tranco en estos. Así que voy a aprovechar a pasarlo ahora. Bien. Bueno. No. No fue difícil. Nivel 131. Miren que largo es este hobby. Ay. Allá es el final. Me parece. Sí. Porque todo aquello ya lo hicimos. Bueno. No falta tanto. Pero bueno. Quería avanzar ese poquito. Y más que estuve súper súper trancada. En el nivel que aparecí. Ahora cuando empecé a jugar. Pero acá. Bueno. Resultó mucho más fácil de lo que parecía. Me quedé entonces en el nivel 131. Espero poder terminarlo. No sé si lo voy a hacer en vivo con ustedes. O lo sigo subiendo en capítulos. Bueno. En realidad este lo hice grabado. Porque. Como les decía. Estaba tan trancada en vivo. Que dije. Bueno. Lo voy a jugar sola. A ver qué tal me va. Y me fue bastante. Bastante bien. Mucho más sencillo que en vivo. Bueno. Eso es todo por el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Voy a seguir avanzando. Pero me parece que en vivo. Así lo jugamos juntos. Y es mucho más divertido. Este hobby es bastante largo. Creemos que son 200 niveles entonces. Pero. Lo bueno que tiene. Es que se guarda. Así que ahora voy a salir. Y la próxima vez que entre al lobby de Thanos. Va a estar guardado. Y voy a aparecer acá. En el nivel 131. Donde me quedé ahora. Y debería. Debería. Bueno. De reiniciarme acá. Como les decía. Para poder seguir avanzando. Sin perder. Lo que ya jugué. Vamos a seguir jugando el lobby de Thanos. Así avanzamos juntos. Y lo podemos terminar. Y bueno. Los espero en un próximo episodio. Jugando Roblox. Chao. Chau. 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 ¡Gracias!